Y pues, entramos al último tema que veremos en esta semana, el cual corresponde al concepto de thrashing. ¿En qué consiste el concepto de thrashing? Es un evento indeseable. Esto es algo que queremos que no ocurra en nuestro sistema. Y es cuando un proceso gasta más tiempo haciendo cambio de páginas, phasing, phage out, que ejecutando. Esto pues ocurre cuando la memoria de nuestro sistema, la memoria RAM de nuestro sistema, es limitada y eso impacta el rendimiento. Pues, y se empiezan a hacer muchas transacciones entre memoria RAM y un disco duro, y esto pues hace que nuestro proceso sea lento. Entonces, si alguna vez han experimentado esto, pues es indeseable. Entonces, veamos aquí una grafiquita que nos permite, pues, ver hasta qué medida es bueno aumentar el grado de multiprogramación. Dígase, hasta qué punto es bueno, con una memoria RAM dada, poder tener más programas activos. Hasta que llega un punto donde tenemos tantos programas, que más bien la utilización del CPU se reduce, porque se gasta la mayor parte del tiempo haciendo phasing y phage out con la memoria secundaria que corresponde al disco duro. Entonces, como se pueden imaginar, o como les estoy mostrando acá, es un escenario bastante indeseable. Y esto es lo que corresponde al concepto de thrash. Acá nada más le voy a solicitar a los apuntadores de la semana que investiguen por qué se llama así. Hagan una pequeña reseña, por lo menos media paginita, explicando por qué se llama así. La razón histórica es bastante particular y me gustaría que, pues, la tengan ahí presente. De mi parte, esto sería con respecto a la presentación. Queda aún por ver, pues, el proyecto 3 del curso. ¡Gracias!